Bien, ya está con nosotros nuestra invitada, Ángela Perdomo. Buenas noches, Ángela. Encantado de tenerte nuevamente aquí. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Por favor. Sabemos que este martes 28, ya se nos va el año, Dios mío, martes 28 de noviembre, se realiza el segundo Encuentro Internacional de Negocios EPOSEC 2023 en el Salón Mediterráneo del Hotel Los Defines. ¿Qué sectores principalmente serán presentes en este encuentro empresarial? Bueno, como te comentaba, nosotros en el Consejo Empresarial Colombiano tenemos empresas de 22 sectores, por lo tanto, estarán todos presentes, ya que tenemos un espacio con 46 stands, dándole especial énfasis a los sectores en donde tenemos mayor inversión, los colombianos, que son el gas natural, el sector energético, hotelero, la infraestructura, salud, entre otros. Pero sin duda alguna, todos los sectores, porque realmente los colombianos invierten en Perú indiferente en cualquier sector. Ahora, ¿cuáles son los temas más relevantes, los que puedes destacar, que se tratarán en este evento? Bueno, el evento tendrá tres paneles. El primer panel serán los inversionistas, cuatro de las mayores inversiones colombianas en el Perú. Luego tendremos un segundo panel, que será de infraestructura, en donde se hablará un poco del puerto, de la ampliación del aeropuerto, y sin lugar a dudas de la minería. El tercer panel, en el cual tendremos, estarán invitados otros representantes de otras cámaras binacionales, para escuchar qué está pasando con otros países, cómo están invirtiendo en el Perú, y un poco darnos cuenta respecto a los colombianos, cómo estamos, ¿no? ¿Qué tan importantes son este tipo de eventos en tu experiencia? ¿Y cómo les ha ido en el pasado? Mira, son demasiado importantes. Es un espacio donde se crean sinergias, en donde nos permitimos conocernos, en donde vienen inversionistas a tomar interés. Entonces, de verdad que se genera ese networking empresarial que tanto se necesita. Además, nos salimos, como digo yo, con mucho optimismo, y esto nos ha permitido crecer como gremio. Hoy somos más de 210 empresas agremiadas, con mucha capacidad de cooperación entre nosotros, y creo que ese es el espacio propicio para generar esto, ¿no? Para poder crecer más y seguir trabajando en pro de nuestras inversiones en el Perú. Hemos visto con sorpresa interés, una sorpresa grata, ciertamente, que ha habido notas de prensa que hablan de que habrían llegado a Perú, no sé, si cuatro o seis o siete empresas colombianas nuevas a invertir. ¿A qué se debe esto? Cuéntanos. Bueno, yo creo que siempre ha habido un interés grande de los colombianos llegar acá. Perú ofrece estabilidad jurídica en los contratos. Perú también ofrece un buen manejo de la política monetaria. Y además, somos países bien similares, ¿no? Estamos muy cerca geográficamente, idiomas similares, condiciones para trabajar realmente similares. No quisiera pensar que es la coyuntura de crisis que está viviendo Colombia, que aquí hablamos de crisis en Perú, pero evidentemente en Colombia la situación está mucho más compleja, sobre todo en la seguridad, que acá. Pero no quisiera pensar que es por eso. Quiero ser más optimista y decir que es las ganas. Son las condiciones. Además, no estás mintiendo ni exagerando. Siempre decimos aquí, recordamos, no por chauvinismo. Perú es la segunda economía más pujante de América Latina, según todos los indicadores. No los peruanos, ¿no? No, sino el Fondo Monetario, Fisher Rates, etcétera. Por supuesto que tenemos problemas. Pero, por ejemplo, ahora que ganó mi ley, yo y que escucho a tanta gente hablar de mi ley con todo respeto, dice, vamos a cerrar el Banco Central de Reserva porque hay hiperinflación. En el Perú teníamos hiperinflación en el año 90 y no cerramos el Banco Central de Reserva. Lo fortalecimos. Gracias al Banco Central de Reserva, hoy en el Perú tiene y exhibe la fortaleza que exhibe. Empezamos con menos 7.500 millones de dólares en la época del primer gobierno García, Ángela, y hoy tenemos 75.000 millones de dólares a favor. Entonces, yo creo como tú que no es la crisis que se está dando en Colombia, sino las posibilidades que hay en el Perú, que nos falta mucho, ciertamente. Ahora, ¿hay más énfasis en el sector, hay más interés de las empresas colombianas que tú representas, además como presidenta del Consejo Empresarial Colombiano, en el sector energético o está diversificado? Bueno, está diversificado porque, como te comentaba, hay empresas de todos los sectores, pero evidentemente en el tema del gas natural y de la energía, en la parte eléctrica, hay mucho más. Han llegado las grandes concesionarias, están acá, y evidentemente detrás de eso, pues toda una fuerza empresarial que apoya a estas inversiones. Pero no, no podemos sesgarnos y decir que como gremio únicamente somos ese sector, ¿no? Creo que hay que incluirlos a todos porque en realidad, pues todos hacemos parte de ello. Ahora, cuando leía tu reseña y comentaba algo, tú eres experta en ciencias políticas, o sea, eres empresaria, estás manejando y dirigiendo cuatro empresas, lo hablamos la vez anterior, cosa que es realmente gratificante para quienes creemos que la mujer tiene que seguir creciendo y empoderándose como tú. Pero además eres una mujer que sabe de política. O sea, ¿cómo ves lo que está pasando en América Latina? ¿Y cómo eso repercute en las inversiones? Bueno, yo creo que era de esperarse, aunque no he ejercido, como bien sabes, el tema de la política, siempre ha sido, pues es mi carrera y me gusta. Yo pienso que en este momento se sabía después de la pandemia que esto iba a venirse. Yo lo veíamos desde que íbamos a tener un cambio ideológico, por llamarlo de alguna manera, en la región, producto de ese empobrecimiento que tuvimos que vivir, esa crisis, que además dejó por sentado todo lo que carecíamos, todos los países de América Latina. Entonces eso es lo que estamos viviendo, la consecuencia. Yo pienso que todavía falta, pero bueno, para eso estamos los empresarios, para con nuestro optimismo, con nuestra forma de arriesgarnos, apoyar y de verdad sacar adelante nuestros países. Y hay que hacer una observación, amigos de Tierra Adentro, importante. Tenemos aquí a la presidenta o presidente del Consejo Empresarial Colombiano, y les recuerdo que su país está gobernado por el señor Petro. El señor Petro es de izquierda, eso no tiene nada de malo. Pero el señor Petro ha roto relaciones diplomáticas con el Perú, algo absurdo, tan absurdo como lo que ha hecho México, cuando somos países absolutamente hermanados por diferentes razones culturales y económicas, por cierto, y políticas. Y a pesar de eso, ustedes están creciendo. O sea, las inversiones de Colombia están creciendo en el Perú, a pesar de que su gobierno, digamos, no facilita las cosas. Eso es lo que hace un empresario de verdad. Se sobrepone a las vicisitudes. Sí, Oscar, nosotros hemos hecho como al margen esta situación, ¿cierto? Hemos trabajado de la mano del gobierno peruano, de lo que hay de autoridades colombianas acá en el Perú, porque en realidad, como dices tú, el empresario tiene que salir adelante de esta situación. O sea, ojalá esperamos que esto sea un tema coyuntural y que se supere, pero estamos convencidos que estamos acá, que nos vamos a quedar, que al contrario estamos creciendo, y eso creo que se va a notar el martes en nuestro evento, no solo por la magnitud que esperamos este tenga, sino porque con cifras concretas se va a demostrar, por lo menos en uno de los paneles, que van a seguir invirtiendo estas grandes empresas. Y bueno, también vamos a tener el honor de tener parte al Premier, algunos de sus ministros que nos van a acompañar, como también el agregado comercial de Colombia. Entonces, es para de alguna manera demostrar que nosotros los empresarios estamos trabajando y que eso es un problema que para nosotros no va a ser un impedimento. De acuerdo, eso es muy importante. Una última pregunta. Tú vas a moderar el primer panel, digamos, de grandes inversionistas colombianos, entiendo, al ver el programa. Cuéntanos, ¿cuáles son las grandes inversiones colombianas y cuál ha sido su aporte a la sociedad peruana? Bueno, nosotros en el gremio tenemos hoy aproximadamente unas 25 grandes inversiones. En esta oportunidad tengo el honor de moderar a cuatro caballeros de cuatro empresas. Una de estas es Cálida, que es la concesionaria de gas natural de Lima y Callao, que ha hecho una inversión millonaria en el Perú. Sí, que tiene ya un posicionamiento claro en el Perú, evidentemente. Sí, unos estándares realmente admirables. Después tenemos a Promigas. Promigas es el concesionario de gas natural del norte del país. Atiende Trujillo, Chiclayo, Chimbote, Huaraz. Está también arriba en Piura, Talara, donde también nos van a dar una mirada sobre el tema del gas natural, el know-how que también tienen y la posibilidad de expansión y de mayor inversión que puede darse en el Perú. Tenemos a ISA, una empresa de transmisión eléctrica que lleva más de 20 años en el Perú, muy grande, que además hoy nos enorgullece porque ha ganado gran parte de las obras que el Pro Inversión ha sacado este año, por lo cual nosotros hoy decimos que los colombianos seguimos apostándole e invirtiendo fuertemente en Perú. Y finalmente estará con nosotros el CEO de Laredo. Laredo para nosotros, los colombianos, es el azúcar Manuelita, con tradicional marca con la que crecimos. La que está en todos los hogares. Sí, en todos los hogares con nuestro cafecito usábamos azúcar Manuelita. Entonces, creo que va a ser una digna representación de inversiones grandes en el Perú. Entonces, bueno, ahí los invitamos para que nos acompañen. Bueno, estupendo. Hecha la invitación este martes en el Salón Mediterráneo del Hotel Los Delfines. Se va a dar el segundo encuentro internacional de negocios EPOSEC 2023. Y ha estado con nosotros la presidente del Centro... No, Centro... El Consejo Empresarial Colombiano. El Consejo Empresarial Colombiano. Como vas a venir más veces, me lo voy a aprender de memoria. Ángela, muchas gracias. A ti, Oscar. Felicitaciones y gracias por creer en el Perú. Claro que sí, acá estamos y, bueno, somos generadores de empleo. Así es. Y de grandes inversiones. Entonces, los invitamos y esperamos tenerte por allá acompañados. Por supuesto, ahí estaremos. Muchas gracias.